Para que lo bailes con Sonora Limite Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad De piedad y dime por qué No, 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 ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Tú aún podías soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Por tu falta de querer Te fuiste Ven y cuéntame la verdad Te quedan Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tú tanta falta de querer No me ninguna Muchísimas journalist No, no Nooo No, no 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 Lo Lo Muy buena лег Lo Lo ¡Gracias!